¿Tienes agua? ¿Dónde se bañó el baño de las minkas? Los baños de agua caliente Ah, las termales ¿Quién le llevó a su hijo? ¿A qué tal a decir? ¿Su esposo? Los pozos de agua caliente ¿En dónde fue eso? Se llamó a su chiquitano ¿Y quién le llevó a su hija? ¿Quién le llevó a su hija? Ay, qué fino Sí, 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 sí ¿Y tú puedes nacer? Claro, tenés que disfrutar la vida Así es Ay, bueno, bueno, mira, ese rotacho que ha llegado Bueno, cuando hagas la hija Viene por acá para regalarle Un tamal venezolano Cuando haga el tamal venezolano Te lo voy a hacer 24 Viene para darle un tamal venezolano La hija La cena navideña Viene un día para regalarle una hija ¿Y el 24? No, el 24 lo hago yo ¿El 24 lo dice? ¿Cuál es el 24? Falta en dos semanas Le regalo una hija de la escolar para que la pruebe ¿Qué va a haber tu cumpleaños? ¿Navidad? ¿Cuántos añitos? Yo, 28 Ojalá Ojalá Sí Claro, está bien Claro Ok, vecino Esta es mi vecinita que siempre vive tan linda Cocina riquísimo Venimos combinados Dios mío Como los dioses Y queda mi papel tapiz Sin pintar Sin pintar la casa ¿Qué te parece, tina? Todo Quedó fina, ¿verdad? Ahora vamos a empezar Este es el video número 4 Dios, perfecta Este es el video Para el video